Villagran, Guanajuato. Es el resort de José Antonio Yepez Ortiz Alías El Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima. En medio de una álgida persecución contra el escurridizo criminal, imágenes de esta construcción ubicada al límite con la autopista Querétaro-Irapuato fueron difundidas a la prensa donde se ve el lujo con el que disfrutaba su reposo. Ahora luce vacía. La extensión del lugar es de aproximadamente mil metros cuadrados y al interior se puede encontrar un jardín recién podado, palmeras, palapas, una enorme alberca, salones de reuniones y objetos decorativos para darle más lujo al entorno. Tras el uncateo de fuerzas federales, en su interior encontraron pipas, camiones de carga, tipo tolva y tomas presuntamente utilizados para el huachicoleo o robo de combustible. Sociedad otra vez bloqueos y quema de vehículos en Santa Rosa de Lima. En imágenes vídeos tras los pasos de El Marro, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló este miércoles del Plan Conjunto de Fuerzas Federales y de Seguridad del Céntrico Estado. De Guanajuato para capturar a José Antonio López, el Marro, líder del robo de combustible en la región, hay un operativo del gobierno de Guanajuato, apoyado por el gobierno federal, y siguiendo todos los procedimientos legales de la Fiscalía General de la República, FGR. Dijo el mandatario en su rueda de prensa matutina. Desde el lunes fuerzas de seguridad iniciaron un fuerte operativo para dar captura a este capo del huachicoleo, como se conoce en México a la sustracción ilegal de combustible que produce multimillonarias pérdidas para la estatal Petróleos Mexicanos Pemex. Este operativo ha provocado que en varios municipios de este estado uno de los más violentos del país se hayan producido bloqueos carreteros con vehículos quemados para impedir la detención de capo, que lideraría el llamado cártel de Santa Rosa de Lima, con información de F, Sociedad Operativo en Santa Rosa de Lima era para detener al Marro. ¡Suscríbete al canal!